Hoy vamos a despertar a mi bebé Rebón. ¡Vamos! Acá está mi bebé Rebón. Es silicona y tiene otra cosa, pero ¿qué vas a hacer? Pero bueno, pero no, ya, ¿sabes qué? Vamos a prepararte tu papito, ¿sí? ¿Vos me entras? Bueno, le sacamos el pijamita a tu bebé. Esta es una muñequita. Le sacamos el pijamita. Acá ya le dejamos acá el chupitito. Y ahora acá vamos a prepararle a papi. Vamos a elegir uno de estos bebés, de estos biberones. Vamos a elegir este, porque el de la agua es más alto. Así que le ponemos el pijamita acá. Y ya tenemos su agua. Y ya ponemos su agua aquí. Bueno, ya tenemos el platito. ¡Vamos! Bebé, prepara que te la comí. Vamos a sentarte. Vamos a hablar de comer. Ya se lo terminó. Pero no se lo terminó. Vamos a ver. ¿Vas a ver qué quieres comer? Primero vamos a comer. Bueno, ya terminó. Vamos a lavar los platos. Y el biberón le dejamos acá. Y después viene la parte del coche. Bien. Sí, sé que tengo muchas rojas, pero... Sí. Ahora esto es un poco. Mientras tomás acá, yo voy a preparar todo. Acá en el calcadoncito tenemos ropita y este es su body para dormir. Pero hoy no le pusimos el body porque hace un poco de calorcito. Y entonces... Vamos a acomodarle el pañal este grande. que igual lo guardamos acá para tener más ropa. Y acá vamos a prepararle su sala de juegos. Y acá está su mantita toda suavecita y rosita. Y acá están los huevos. Mira, este barquito le gusta, pero es un sacapuntas, pero igual le gusta para jugar. Y este unicornito salió en un huevo Kinder que le gusta. Y esta pelotita y este. Y este lo agarramos a la muñequita porque este es su favorita de todos estos juguetes. Porque ella nació con esta muñequita y por eso. Y la tenemos acá. Y ya. Ya, bebé. Después más tarde preparamos el bebé. El biberoncito y vamos a jugar, cariño. Vamos. Acá estamos. Y vamos a jugar. Eso. Mira la pelotita. Mírala. Bueno. Acá esperamos hasta que se haga de noche. ¡Chau!